¡Suscríbete! Interesante, creo que para muchas personas que sienten que algo no está como fluyendo, que se sienten como atoradas, que sienten que las han hecho un tarabajo, algo, mi querido Charlie, pues cómo limpiar energéticamente un lugar y platícanos primero por qué razones debería de limpiar, ¿no? O sea, o qué hace que se ensucie, por ponerlo entre comillas, un lugar. Pues igual que las personas, realmente, que siempre les digo, nosotros tenemos esa costumbre, la costumbre de bañarnos, pero energéticamente no hacemos ese trabajo, entonces también hay que hacerlo en nosotros energéticamente y en los espacios, porque los espacios, los trabajos son una extensión de nosotros mismos y aún más cuando estamos conviviendo con más personas se va sumando, entonces todavía es más fuerte. Entonces sí es conveniente hacer esa limpieza, porque las energías que traemos nosotros las compartimos al espacio y son siempre positivas o negativas, por así decirlo, pero siempre está esa necesidad de empezar a mover la energía, porque muchas veces también se habla de que los lugares que están ahí abandonados, donde están los tiliches, pues muchas veces se queda ahí la energía, entonces también hay que moverlo. Cuando todo es energía, entonces sí hay que empezar a hacer limpieza energética, nosotros mismos lo podemos hacer, o inclusive hay personas que también nos dedicamos a hacer ese tipo de limpiezas para personas o para lugares. O también que algún conocido llegue con envidia, llegue con coraje y todo eso, eso contamina, ¿no? Sí, porque son las energías que traen, entonces siempre hablamos de que si lo ponemos como en una escala de vibración, los colores tienen una vibración, el rojo está en la parte más baja, sí está relacionado con el amor, la pasión, pero es como muy intenso, también con la ira, los celos, está muy abajo, entonces entre más arriba el violeta es de los más altos, entonces si usas también colores violetas en la habitación, las flores, las plantas ayudan mucho, inclusive hay personas que me dicen, es que a mí no me duelen las plantas así de… ¿Ves? Por eso compré unas orquídeas moradas, todos se te marchitan. Ahí van. Sí, ahí van, ya llevan medio año. Sí. Sí, sí, sí. Compré unas orquídeas violetas así moradas. Ah, sí. Ah, está padre. Está viva todavía. Ajá, ya le salieron más botones. Entonces las personas que traen ira o celos o como dices malas vibras, pues sí traen ese tipo de energías más bajas y las llevan a donde estén, entonces si otra persona… La persona es chucho. Libran lo mismo, también se lo queda. Porque dicen que la manzana, ¿no? Que te comes una manzana y ya llevaba, te juro, así por Dios, por mi madre, como mes y medio la manzana bonita, chula, roja. ¿No se acuerdan de una empleaducha que tuve hace poco, alcohólica? Pues fue a la casa, quién sabe por qué. Y se pudrió la manzana. Y se pudrió, güey. Te juro, ¿eh? Sí, sí pasa. Palabra de honor. Sí, sí, es cierto. Sí, sí pasa. Sí, es lo que dicen. Una manera de ver cómo están las energías, puedes poner una manzana roja, se recomienda. Y pues sí dura mucho o si no dura mucho… Algo te está diciendo, ¿no? Algo que está pasando ahí. Algo está pasando. Sí, no necesariamente es como un trabajo o algo, pero sí son energías bajas. Inclusive se ve mucho en los trabajos, en los comercios. Aquí, por lo menos en México, se acostumbra mucho poner una manzana roja, canela, azúcar. Mostaza. Como te puede durar mucho la manzana como nada, ¿no? Igual las plantas. Sí, igual las plantas. Entonces, va a impulsión del nivel de energía que tengas. De hecho, las rosas ayudan mucho la sanación. Hay técnicas de sanación con rosas. Entonces, dependiendo del color, te ayuda con una cosa, con un tema en especial. Y si lo quieres para un lugar, también se puede. Las orquídeas también. Pero la forma de la rosa está muy relacionada también a la flor de la vida. La geometría sagrada, entonces, ayuda a limpiar también los espacios. Inclusive, geometría sagrada también nos ayuda. La flor de la vida o los sólidos platónicos, pues, a nivel de decoración podría ser, nos puede ayudar también a liberar energías de un espacio. El Feng Shui también, ¿no? Así es, cómo acomodas las cosas. El Chop Shui, ¿no? El Chop Shui. Esa también ayuda a limpiarlo. Oye, pero, a ver, ¿cómo se puede detectar que está contaminado? La manzana es una manera. También con el agua. Hay quienes dejan un vaso de agua y luego se empiezan a poner turbia o como burbujitas y dices, no, esto no se ve bien. Yo no me lo tomaría. Se llena de burbujitas como si fuera un tehuacán. Ajá. Así. Así pasa. ¿Agua así? No, no, no. Pónsela al amarillo. No, pero tiene que ser. Fervese, así como si le echaras ahí un alcancez. Ya se has oído el volcán, el volcán Krakatoa, así. Sí. Exactamente se crea por burbujitas. Pero depende mucho del ambiente de ese momento. Yo lo he dejado en el trabajo y se llegó al siguiente día y digo, ay no, ya. Ya valió. Exactamente. Pero pues también para estar tomando agua en el trabajo, yo lo que hago es poner una flor de la vida, que es algo como este, dije, que traigo. A ver. Lo pongo de base como si fuera, pues, un portavasos. Y ya con eso cuido mi agua, porque pues todo lo que comemos lo absorbemos, inclusive cuando estamos platicando con alguien típico de, no empiezan a contar todos sus problemas y todo eso, y la comida se seca. ¿No? Así que, ¿no? Y entonces te estás comiendo, toda esa energía. No, tienes el termo del agua ahí, ¿no? Se mal vibra y luego te la tomas. Exactamente. Entonces ya es un circulito vicioso. Yo he dejado así agua y dos, tres días y no. Límpida, límpida. Esa es una buena señal. Eso está bien. Bueno, pero si ya. Pero si es lo que tú dices, igual si está contaminada, güey. Pero no se ve mal así. Si burbujea, no te la tomes. La tienes que echar. No, no burbujea. En cambio la otra vez Poncho, fíjate que fue a mi casa, se tomó ahí y dejó un teguo, un bacardí. Y efervesía. Sí. Sí. Dejó ahí su vibra. No, después que eché una colilla del cigarro, entonces se puso turbia por eso, pero no. Ya fue reacción química. Ahora bien, nosotros en nuestra casa, ¿qué podemos hacer? Pues de manera ya no empírica, sino como a lo mejor con algún fundamento en el sentido de decir, ah, bueno, pues esto puedo hacer para que, pues, mientras viene Mayurit sin echarme la mano, pues yo pueda hacer algo. Ocupen mucho el incienso o esencias. Yo preparo las esencias y eso también ayuda a limpiar los espacios. Ah, pues como las que tienes, ¿no? Exactamente. Y llega así de mal humor Poncho, ya he hecho mi esencia y ya, ¿qué onda? Así cambia su... Sí, huele bien. Sobre todo es como para quitar, yo digo, cuando tendemos a una persona, sobre todo cuando es terapia o algo así, pues llegan cargados y pues ese es el propósito de la terapia, ayudar. Sacarlo. Entonces ya después que se van, pues igual hay que limpiar el espacio y uso mucho las esencias. Hay quienes usan incienso, inclusive también pueden ocupar la oración. Hay quienes usan veladoras, pero yo no las recomiendo porque eso abre más espacios, abre portales. Sí. Entonces si no se hace de manera consciente, pues realmente estás abriendo las puertas y no sabes a qué. Entonces hay que hacerlo con conciencia. O sea, no es tan buena entonces así, ni por estética, prender ahí unas veladoras. En el romance. Pues no, yo no recomiendo porque son... A mí me pasé una vez y luego sin querer las tiré, ya se estaba quemando, hay una sábana, ¿no? ¿Sí? Es un desastre. Bueno, güey, bueno, muchos fetiches que también... Pero pues es que se estaba quemando. Échame la cera caliente aquí. No, 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 no. O sea, güey, empezó la pasión y pues en algún momento voló la sábana y se estaba quemando. Hubo una patada a la vela. Sí, sí, no estuvo feo. No lo hagan, niños, en casa no lo hagan. A la mujer en la espalda así feo. No, espero la acera, güey. ¿Cómo se cayó la vela si la vela estaba arriba en una repisa? ¿Qué pasó? Luego les platico cómo fue la historia. Oye, saludos a Ángelo Gabriela, a Lessi, a Román Gómez Solares, que dice... Saludos a todos y a la hermosa Mayuritsin. Qué gusto tenerla de nuevo en su programa. Dice, déjame ver. Liz Araujo dice... Por eso las plantas de mi consultorio siempre mueren, ya entendí. Así es. También les puedes poner una protección. Digo, está bien que nos ayuden como los animalitos, que también absorben muchas energías. Pero también le puedes visualizar que tiene una esfera de color violeta y ayudar a la plantita. Sí te ayuda, pero que también ella lo pueda transmutar, que no se lo quede todo. Dice que... Y Ginza, qué triste tener cosas marchitas en la recámara. Pues que tienes marchito en la recámara. Ya está quemando ahí al novio. Que se vista de barni el dinosaurio, bien morado, para que vive el mareado. Mira. Alma Guadalupe. Saludos desde Milpalta. Toda la familia los ve. Pues saludos a toda la familia Morales. Felipe Menezes. Y ahí están los comentarios. Entonces, dices que el incienso, las esencias. ¿Música ayuda? También. Música para elevar la vibración. Yo uso mucho música de ángeles. ¿Por qué tipo de música? Pues de alta frecuencia, no de drama, que es lo que siempre he dicho. No Los Ángeles Azul, Esconcho, no. 17 años de desesperado de José José. Puede ser música, inclusive instrumental. Es de alta vibración. Entonces, también están las que le llaman llaves tonales de los maestros ascendidos o de Los Ángeles. 49. La 40. Sí, también ayuda. De hecho, la de Mozart ayuda para el estudio. 49. Otra vez. La 40 de Mozart. Ta-ta-tan, ta-tan, ta-ta-tarán, ta-tarán, 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 ta-tarán. ¡Qué tlachín! Es la 49. Eso nos sacamos por no tener músicos en este espacio. Bueno, pero ¿qué otra cosa, Mayorita? Resolvemos este caso. Muy bien, también con los decretos. Lo que decimos también se hace. Entonces, cada vez que hagamos ahí un espacio para sanación o para estar nosotros, pues que siempre lleguen las personas con la mejor actitud. Decretar que siempre los que llegan a nosotros son los sindicados y todo lo demás se queda. Pero vaya. Es que tú dices, ah, bueno, yo quisiera esto, ¿no? Pero pues a veces hay gente que se mete así. Y es maligrosa. ¿Qué repeletes podemos poner? Contra ese tipo de personas. Siempre la actitud positiva es como que les cae mal. He notado mucho eso. Ah, no, sí. Me hablas así como que tú eres demasiado rosa y se aleja. Que algo que se vea menos femenino, que se vea masculino, a ver. Chuchi, está el chuchi ahí. Ponte la 40 de Mozart, por favor. Para que esté inútil ya deje de decir tonterías. Sí, de hecho la felicidad, la risa, sube mucho la vibración de un espacio. Eso es cierto, sí. Entonces, cuando quieres ahí limpiar un espacio, también te puedo reír mucho. Mi querida, ya mi... Es la 49. Es la 40. Es la 40 de Mozart. Claro. Ahí está. Comidita en el desván, güey. Toma tus cosas y retírate, por favor. Comidita en el desván, ¿no? Mira, una racherita así, con su platito de consomé, con su huevito. Músico de cuarta. Ahí está. Pensé que era la 49. Déjame checarlo porque no estoy seguro. ¿Ves la mala vibra? ¿Ves la mala vibra? Contra la terquedad, ¿qué tenemos? En las oficinas. Nosotros siempre decimos, hay que dejarlo pasar. Porque si te enganchas, se necesita de dos para empezar a crecer todo eso. Esa es la 49. Esa es la 49 de Mozart. Ajá. Así es. Por supuesto. La otra la tengo así aquí. Esa es la que estudia siempre. Bueno, ya. Claro, las que estudian. Déjenme. Dice que en las oficinas ya no se puede tener plantitas. ¿Ahora qué puedo poner? ¿Quién dice eso? Ya no se puede. Ya me hice. ¿Pero por qué no se puede? No sé, cabrón. Las políticas de su oficina. Bueno, pero lo que dice Roxangel me encanta porque dice los cuarzos también ayudan. A lo mejor no puedes tener la planta, pero un cuarcito ahí. Sí, también se puede una amatista. Ah, pues esta es una amatista. La orgonita. Ah, así es. ¿Ves? O sea, y es discreto, es como un adorno. Ya si llega tu jefe y te dice, tampoco tengo esa pena. Ay, cámbiate de trabajo. O sea. Oye, una argonita como las de Luis, pero tipo gong. No mames. Es kilómetros a la redonda la protección. Sí, lo sé. La otra vez trajo una roca de este tamaño y era de cientos de kilómetros de protección. De protección. Sí, sí. Eso funciona muy bien. Pues por eso, entonces, por favor, denle chance a sus trabajadores a que pongan cosas que los hagan sentir seguros. Sí, y pues también lo puedes usar en ti. Realmente, si no tienes algo, también usas símbolos de protección. Puedes usar unas pulseras. Que las pulseras les recomiendo que vayan al lado izquierdo si son diestros, porque… Y si soy ambi, diestro. No, pues yo ya… ¿Sabes por qué no sirve, maricón? Ya te he pasado eso. Pues usa la… Por eso uso una y una. Pero aquí este… Ajá. Sí, porque realmente… Mentor de cinta. ¿Cómo se llama ese mandril? Pues así trae. Parece danzante ahí del museo de… ¿Es zurdo? De antropología, güey. No, soy diestra. Es que te las traes del otro lado. No, nunca le haré del otro lado. Sí, porque generalmente la que no es la dominante es la que recibe. Entonces, para no recibir. No, para no dar. Está bien. Y si supieras qué hace con esa mano, no… Sí, exacto. Qué barbaridad, mi querido Charlie. Oye, ya casi se nos termina el tiempo. Ya tenemos unos cuantos minutitos. Dice Germain Lecom. Es que no alcanzo a ver. Dice también la torre Lendú resguarda los espacios. Así es. También nosotros, como escuela Lendú, Luz en Movimiento de Unidad, realizamos unas torres. No la traigo. Es de metal y tiene también cuarsos. Y lo que hace es ayudar a limpiar el espacio, como es la organita también, a empezar a abrir el campo electromagnético y ayudar. Inclusive hemos visto que a las plantitas les ayuda a crecer, a florecer más. A las personas les ayuda a poner un propósito y que sea más evidente, que sea más fuerte el cambio. Es como una organita, por así decirlo, pero se puede ir cambiando. Inclusive se habla mucho de que hay que hacer esa reconexión, obtener nuestro propio símbolo, activarla y de ahí expandirla. Y les interesa, les puedo traer una. Oye, ¿y cómo podemos identificar, por ejemplo, qué cosa? Yo creo, yo quiero pensar que también de persona a persona, de acuerdo a las actividades, hay elementos que pueden favorecer más esta protección. ¿Cómo podemos nosotros como decir, ah, pues sí es por aquí, no? Es más a lo mejor alguna roca, es más planta. Sí, o sea, ¿qué tipo de protección? Pues depende mucho de los gustos y la conexión de cada persona. Hay quienes se relacionan mucho con los cuarzos o con los símbolos. Hay quienes los símbolos dicen, es que yo con un dije, con una pulsera, eso me ayuda. O con las esencias, así como que, ah, yo necesito hasta lavarme las manos después de hablar con una persona. Así como que necesito lavarme las manos y ya de esa manera me lo libero. O inclusive con la intención, como estar quitando energéticamente. Pues realmente todo es energía, entonces con lo que cada uno vaya ahí vibrando es lo que les recomiendo. Inclusive con el agua también se puede hacer esa limpieza o con sal. Cuando limpiamos espacios ayuda mucho la sal porque es para purificar, para resguardar un espacio. Y los símbolos, las pulseras también. Bueno, nosotros tenemos una gran capacidad de crear. Entonces, si creemos que no podemos, pues no vamos a poder. Si estamos determinados de que haya algo que ya se va a liberar, así puede ser. Pero hay que decretarlo, hay que poner la conciencia en ello, la voluntad en ello. Y de ahí empezar a dar los pasos que se requieran. Me cambiaré mis pulseras. Así es. Vaya, por favor. Y realmente yo las pulseras negras no las recomiendo. Yo sé que todo mundo las recomienda acerca de que son las que absorben las energías. Y pues sí, las absorben. Pero luego hay que hacer también esa. El color favorito es el negro y el azul. De hecho, inclusive, si te das cuenta, cuando te vistes de color negro y te vas al sol, absorbes la energía. El negro y azul. El calor favorito. Y el rojo. El inter de Milán. Entonces, pero... Pero ya depende de cada uno. Pero no me siento malvibroso. Sí, puente tú, Charlie. No, más bien que te sientas cansado cuando ya alguien llega contigo porque tú estás absorbiendo los demás. Pero es una manera de ser altruista. Así para el mundo bien. Los libero a todos de su malvibrosidad. Por eso digo. Un spa, limpias. Oye, May Ritzin, y ahorita que mencionaste esta cuestión de ciertas cosas, por ejemplo, ahorita yo no sabía esto de lo negro. Yo tampoco. ¿Qué errores cometemos que favorecen que un lugar se ensucie energéticamente? Pues meternos a lugares que son así muy densos. Hay gente que me ha dicho, ay, es que me fui a, pues sí, a ver a una persona del hospital o pasé por ahí. Entonces, no tenemos conciencia de que las energías ahí son densas. Entonces, pues vamos como cualquier cosa. Nunca nos han enseñado a hacer una especie de protección, por así decirlo. Entonces, siempre decimos, bueno, antes de salir de casa hay que empezar a hacer una esfera de color violeta. Es una esfera, le decimos nosotros, pero realmente se llama un turoide. Es parte de la geometría sagrada, parte del ombligo, del corazón, del centro y de ahí hacia alrededor, como si fuera una gran manzana. De hecho, si lo haces con la intención, empieza como hasta a subir la vibración de cada persona. Se siente más fuerte. Tú sentiste el cambio ahorita de la energía, como empieza a vibrar. Entonces, ahí se recomienda que eso hagamos todos, inclusive, pues en el metro, en la línea naranja se siente todo denso, todo encerrado, porque pues la energía no está circulando ya que está demasiados metros bajo la tierra. Entonces, cuando vamos ahí es empezar a mover la energía, cuando vamos acá a la zona de hospitales, estar en todos esos espacios no nos ayudan. Entonces, pues antes de entrar a casa, pues hay que tenerle respeto a nuestro espacio, a nuestro trabajo también. Pues llegamos con todo el estrés y pues ahí quedó, ¿no? La energía que le impregnamos a nuestro trabajo, pues aquí cuando comparte con las personas, en mi caso, cuando yo diseño, pues la energía de ya tengo que entregar esto, entonces, ¿qué energía le estás poniendo a tu trabajo? Al contrario, si le pones buena intención, buena vibra, dicen las personas, ay, es que hasta me hace sentir bien, no sé por qué. Pues yo sí sé, pero es más bien eso, todo lo que hacemos es una extensión de nosotros mismos. Entonces, hay que poner esa intención y ser conscientes de nuestro estar en el mundo y de ahí compartirnos con otros. Como dices, pues yo no soy mal vibroso, está perfecto. Y desde ahí puedes ayudar a otros, pero si tú estás bajoneado, pues te vas a ir más para abajo. Depende de cada uno. Oye, la última ya nos vamos, como dicen en la cantina. Déjame ver, nada más, saludo a Clamata Martínez. Sí, la doctora está en Chihuahua, saludos. Henry Main, también, bueno, ya lo dijimos, Luis Gerardo García, Melice, saludos. También Luz Maut, saludos desde Querétaro, que lo recomiendes, ya lo dijo. Y hola, ¿qué hacemos para el eclipse? ¿Va a haber eclipse? En Chile. Ah, en Chile, pero bueno, esquina con qué, con Brasil, Allende. Lleva tu comentario. ¿Cuál cuero? No es cierto, perro. ¿Ves la mala vibra? ¿Te das cuenta? Ya te iba a alburear. Pero pasó a la siguiente ronda de Chile, la Coma América. Ah, pero entonces, ¿qué va a pasar con el eclipse allá? Lo que hacen los eclipses siempre es abrir también puertas. Son energías que se van alineando, entonces hay que estar equilibrados. Como la luna llena, cuando hay luna llena, las personas se ponen lunáticos, literal. Entonces, si estás desequilibrado, se pone todavía más loco todo el asunto. Entonces, se dice que inclusive el índice de accidentes, de pelea sube en luna llena porque sube toda esa energía. Entonces, la gente en general no estamos equilibradas siempre. Entonces, siempre se va ahí como creciendo todo y se hace ahí una bolita. Entonces, los eclipses todavía lo marcan más. Inclusive, por eso hablan de los profecías, los mayas, porque son época de cambios. Entonces, es como las velas. Se empiezan a abrir portales y hay que usar esa energía. Pues, si todo se está alineando para algo, pues, que mejor que sea para lo mejor, como el solsticio, el equinoxio. Hay que llevarlo hacia lo que realmente deseamos y no estar ahí desequilibrados y así de ahí. Ayúdenme a resolver esto. Pues, nosotros hay que hacer ese equilibrio, soldar las cosas y enfocar toda esa energía para dar un siguiente paso. Ya se nos terminó el tiempo, pero si usted quiere saber más, se puede poner en comunicación con Mayuritsin y el contacto es. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, Mayuritsin Sanación de Unificación, en el celular, 5527274218, se lo repito, 5527274218. También me encuentran en la página de Facebook de Mensajes del Corazón. En YouTube estamos como Lemdolus en Movimiento de Unidad. Y, pues, ahí los invito a los diferentes talleres. Ahorita estamos trabajando con Geometría Sagrada. Y ya voy a empezar otra vez con Reiki de Sanación de Unificación Presencial. Ahí tienen, entonces, opciones para que ustedes, si algo les hizo sentido y quieren conocer más, pues, se acerquen con Mayuritsin, con Roxangel también que andaba ahí conectada. Así que vamos a ir a una pausita. Y nuestro siguiente tema también es muy interesante. ¿Has tenido tristeza y lo has confundido con depresión? Si no sabes diferenciar entre una y otra, pues, de esto estaremos hablando a continuación, aquí en el Café de las 10, con el psicólogo Josafat Tapia. Así que no se desconecten. Estás escuchando Adrenalina Radio.com y nosotros seguimos. ¡Facto a nosotros! Ya volvemos. Gracias, Mayuritsin. Gracias, Mayuritsin.